Hoy, detrás del presidente, en las reporteras en salud. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros este viernes, como siempre, en vivo, desde La Voz del Trópico para Carivisión. Y vamos a comenzar con el presidente de la República porque estuvo de sorpresa visitando la frontera, específicamente por Dajabón, supervisando lo que es la construcción del canal de la vigía. El mandatario estuvo acompañado de algunos funcionarios de su gobierno, pero básicamente lo que se busca es la supervisión de esto y ver en qué proceso marcha todo esto. En ese escenario, el canal de la vigía, que lo que busca es garantizar el acceso al agua, a los productores de esa zona, va a extraer un metro cúbico de agua por segundo. Dice en esa intervención del presidente de la República que lo que se busca es ayudar y proteger el interés nacional. El presidente habló a la construcción del canal que realizan los haitianos en la comunidad de Juana Méndez para desviar el agua hacia Haití. Y el presidente dijo que como nación no puede permitir, sin ningún tipo de consulta, de estudio técnico y ambiental, se llevan a cabo esos trabajos los cuales afectan al tratado del año 1992. Dijo textualmente el presidente, al tomar decisiones unilaterales, nosotros tenemos que proteger el interés nacional y el interés nacional nuestro es desviar el agua que ellos podrían tomar para después enviarla río abajo y ya lo hemos logrado. Esa parte está lista, dijo el presidente. Indicó además que están listos para poder extraer un metro cúbico de agua mediante la habilitación del canal de La Vigía, que es más, de lo cual tiene el caudal en los momentos más bajos el río Tajabón. Sostuvo que hasta el momento, con la puesta en funcionamiento del canal La Vigía, están preparados para que no se afecten, no afecte a los agricultores de la zona fronteriza. En cuanto a la presa Don Miguel, el magistrado también habló sobre eso y dijo que está en proceso, análisis y diseño. La República Dominicana tiene que tomar medidas que no había tomado anteriormente y se refirió a la apertura de la frontera, donde dijo que quería observar y confirmar que ya tienen hábil el canal, lo cual permitirá empezar la flexibilización de las medidas adoptadas. Lo que quiere decir que en cualquier momento, quizás este fin de semana o a partir del lunes, el gobierno podría anunciar algunas flexibilidades con respecto al cierre de la frontera. Eso podría pasar este fin de semana o a principios de semana. Al hacer referencia a las acciones que ha tomado el gobierno para ayudar a los agricultores y a los pequeños comerciantes de la zona, el presidente expresó que conoce la situación y en consecuencia todo el gabinete social ha estado activo para llevar ayuda rápida y precisa a productores y comerciantes de la zona. Destacó que estas ayudas para mitigar los efectos del cierre de la frontera se han realizado y se han canalizado a través del Ministerio de Comercio, MIPIMES, Súperate INESPRE. MIPIMES está disponiendo de más de 60 millones para préstamos. INESPRE está con puestos puntuales en los pueblos fronterizos, con la venta de productos a bajos precios y Súperate ha entregado nuevas tarjetas. Además de que comedores económicos han instalado dos cocinas móviles y un comedor público en Dajabón y el Banco Agrícola está disponiendo de 60 millones de pesos para préstamos a cero tasa. Y todo eso usted puede conseguirlo si usted es comerciante o es productor accesando a las oficinas que están instaladas en Loyola, la Gobernación y el Ayuntamiento. Eso es en Dajabón. Igualmente en el Ayuntamiento y la Gobernación de Montecristi. El Ministerio de Agricultura ha llevado tractores puntuales a los agricultores y además semillas y otros productos para ayudar con los productores de esa zona. En esta visita sorpresiva que dio el presidente, también habló el presidente de las ayudas puntuales que está haciendo obras públicas y el INDRI para toda esa zona. El presidente de la República tuvo hoy otra actividad que es la inauguración de la primera etapa de la Escuela Básica Mercedes Sepúlveda que está en el Insánchez Luperón y que en una primera etapa va a beneficiar a unos 800 estudiantes. Participar en este acto de inauguración de este centro es siempre muy reconfortable. La nueva generación que aquí se formará lo hará en base a un nuevo currículo basado en competencias donde se fomenta el saber hacer, el saber ser buen ciudadano y acompañado también con materiales educativos novedosos. Tenemos muy especialmente nuevos libros de texto. Dicho sea de paso, durante los últimos 10 años la educación secundaria no tenía libros de texto. Ahora los tiene. Hoy se pone en operación en una primera etapa, integrada por 24 aulas generales y dos de educación inicial, además de otras facilidades como este centro de usos múltiples. No cabe duda que este es un enorme esfuerzo que está haciendo el gobierno del presidente Abinader. Lo está haciendo a nivel nacional. De hecho, al día de hoy, 101 escuelas ya están disponibles, están en uso, según la información recibida recientemente, y 245 están en proceso de terminación. Cada una de esas escuelas representa un mundo de oportunidades para la generación actual y las futuras. Es en las escuelas donde se consolida la democracia y se consolida la cultura. Aprovechen esta inversión del gobierno de más de 98 millones de pesos al servicio de la comunidad. Hoy celebramos, no solo que tenemos un plantel educativo, sino la promesa de un futuro brillante para nuestros estudiantes, con un espacio digno para que ellos puedan seguir desarrollándose y ampliando sus conocimientos en este proceso de enseñanza. En cada aula, en cada pasillo, en cada rincón de este centro educativo, encontraremos plasmadas las huellas de su generosidad y dedicación. Pero lo decimos con todo nuestro corazón, muchas gracias, 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 gracias a nuestro presidente Luis Abinader. Hoy quiero expresar mi más sincero agradecimiento en nombre de todos los niños y niñas de nuestro país, República Dominicana, y en particular de la comunidad estudiantil de nuestra escuela. Gracias por hacer posible que nuestra escuela finalmente haya sido construida y entregada después de ocho largos años de espera. Estamos llenos de gratitud por su apoyo y de educación para que esto sucediera. Prometemos estudiar mucho y esforzarnos al máximo para aprovechar esta oportunidad que nos han brindado. Gracias por creer en nosotros y por invertir en nuestro futuro. En este gobierno con un 50% de su construcción y tenía siete años en proceso y es una primera etapa. Hay que decir que en ese escenario el ministro de Educación anunció que se ha entregado 101 escuelas y que hay 245 en proceso. La segunda etapa de esta escuela contará con 15 aulas y otro salón de actos y canchas deportivas que están siendo ya casi listas, o sea que su segunda entrega va a ser pronto. 26 nuevas aulas que se suman a la educación básica con este nuevo centro de salud, perdón, de educación y el plantel educativo va a contar además con dirección, oficina de orientación estudiantil, enfermería, archivos, depósitos y salón de profesores. Además, un comedor con capacidad para 280 alumnos, una cancha mista, cisterna, acceso, entre otros beneficios. Hoy, detrás del presidente, en las reporteras en salud. Amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un espacio más de esta propuesta de este día, especialmente producida para todos ustedes. Estamos en vivo, como siempre, desde los estudios La Voz del Trópico para Carivisión. Y recordarles que estamos con noticias exclusivas y noticias diarias en nuestro portal, lasreporteras.com y en nuestro programa de YouTube, canal Las Reporteras TV, ahí usted consigue todas las propuestas de este espacio. En los últimos dos días, los neonatos que aparecieron en una funda negra en el cementerio Cristo Redentor, Cristo Salvador, pues nos ha dejado a más de uno con la boca abierta. Imágenes que nos conmueven mucho, imágenes que nos despiertan el interés por saber qué pasa cuando un neonato muere en un centro público. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? ¿Cómo llegan estos cadáveres de estos neonatos a este cementerio en una funda negra? O sea, ¿cómo llegó hasta ahí? La investigación está en proceso, pero ya se saben muchas cosas. Ya se ha develado muchos detalles de esto que, evidentemente, pone a más de uno con los pelos de punta. No es la primera vez en los últimos años que demos un maltrato, un trato inadecuado, a los cadáveres de los neonatos en mi país. Yo no sabía que las estadísticas eran tan altas que la muerte de neonatos en República Dominicana, sobre todo en centros hospitalarios públicos. Y tampoco sabía que cuando un neonato muere en un hospital, la familia no lo recoge. La familia se lo deja al hospital. Por eso los hospitales han tenido que poner un programa, una, una, ha tenido que armar una, una logística para darle cristiana sepultura a los neonatos, porque ya se ha hecho una costumbre que la mayoría de las familias no recoge el cadáver del neonato cuando murió. Estamos hablando del hospital Ciudad Juan Bosch, que informó que seis cadáveres de neonatos, los que fueron encontrados en el cementerio Cristo Salvador, fueron entregados a la funeraria La Popular de la zona universitaria, con quien tienen ya un convenio de años atrás para que hagan la cristiana sepultura de estos neonatos cuando son dejados por la familia en esos centros hospitalarios públicos. El centro hospitalario dijo, y dio estos detalles a través de un comunicado, que la directora, la doctora Marilelda Reyes, se mostró sorprendida a ver este hecho y estas fotos sobre los neonatos en las inmediaciones del cementerio, cuando en la referida funeraria le habían confirmado que ya habían sido enterrados. Dice el hospital, dice el centro hospitalario, que los fallecimientos se debieron a distintas causas y por diversas razones, algunos padres no retiran los cadáveres, lo que se hace ya muy frecuente en los centros hospitalarios. De los seis recién nacidos, uno llegó fallecido al centro de salud referido de Boca Chica y otro tenía unas 36 semanas, llegó al centro médico integral 2. Estamos hablando de un centro médico privado. Dice ese mismo informe que dos de 38 y 40 semanas fueron referidos desde el hospital de guerra con diagnóstico de sepsis neonatal. Y los dos últimos, de 24 y 25 semanas, nacieron en el centro de salud con diagnóstico de prematuridad. En este informe emitido por hospital, por el director del hospital, del Servicio Nacional de Salud, la doctora Yocasta Lara, junto al doctor Edison Félix, que es el director del Servicio Regional de Salud Metropolitano, además el encargado de seguridad de hospitalaria del Servicio Nacional de Salud, que es el coronel José Heredia, dijo que se trasladaron al hospital Ciudad Tumboch para presentar las evidencias a la dirección y al Ministerio Público del trato que se da a los neonatos fallecidos en ese centro de salud. Esta investigación todavía está en proceso, todavía hoy viernes no hay datos estadísticos ni datos oficiales de cómo los neonatos llegaron al Cristo Redentor y qué va a pasar con esta funeraria. Aquí veo que la única responsable de este mal manejo de los cadáveres de los neonatos ha sido este centro funerario, porque evidentemente hay un contrato, dice la Dirección de Salud, con esta funeraria para que a estos neonatos, que no recoge su familia sean entregados a esta funeraria para que le dé cristiana sepultura. Entonces, evidentemente, ¿qué se establece en estos casos con relación a este mal manejo? O sea, ¿cómo se castiga esto a nivel de las leyes de salud? Porque estamos hablando de algo bastante dramático. Y si comenzamos desde el principio que una familia deje a su neonato en la morgue de un hospital, se vaya, pero que ese hospital tenga un protocolo de entierro digno para estos neonatos a través de una funeraria que se le paga y que esta funeraria, tómelos supuestamente, porque hasta ahora eso es lo que hay, tómelos seis neonatos en una funda negra y lo deje a la intemperie en el cementerio. Estamos hablando de un hecho muy grave que no solamente que una investigación arroje qué pasó, sino que se han castigado los responsables de esto que nos conmueve a todos. Estamos hablando de seres indefensos, doblemente indefensos. Indefensos porque son recién nacidos. El neonato no llega al mes. De familias de escasos recursos, de familias que los dejan en la morgue del hospital. O sea, estamos hablando de personas vulnerables, de seres humanos recién nacidos vulnerables, indefensos. Alguien tiene que responder por ellos. Alguien tiene que defenderlos. Y qué bueno que hay una investigación en proceso y en su momento dirá quién tuvo, quién actuó mal, quién actuó encima de la ley y qué se hace en estos casos. Cuál es la medida que se va a tomar para que esas personas reciban un castigo. porque evidentemente todo el sector, todo el sector salud ha quedado muy mal con esta situación que está pasando. Para irme un poquito más lejos con esta investigación en proceso, estos bebés tenían entre 36 semanas. El refeído desde Boca Chica tenía 36 semanas. y los demás tenían 24 semanas. Y la mayoría estaban en hospitales públicos. Creo que dos, solamente dos, llegaron o salieron de un centro hospitalario privado. Ahora me pregunto qué hospital privado es ese que no tiene un protocolo para el manejo de la muerte de un neonato, de un neonato. El neonato ese recién ha sido de cero a seis días. Eso es un neonato que a veces nacen con condiciones específicas que no sobreviven, en otros casos con diferentes patologías que ya en su debido momento me imagino que la investigación dará, arrojará tomas específicas de lo que pasó. Este último informe 24 y 40 semanas que es lo que dice el informe de los bebés encontrado una funda negra en la puerta del cementerio Cristo Salvador que yo me he llenado de indignación, de impotencia porque yo tenía mucho, pero yo no había visto eso nunca en la vida y yo tengo toda mi vida siendo reportera de salud y la primera vez. Creo que pasó algo con unos neonatos a principios de este gobierno de las estadísticas de neonatos, pero que el protocolo de cómo esos neonatos son tratados después de su muerte y después de no tener familia y que haya pasado esto me parece y tengo la ligera sospecha de que quizás no es la primera vez. Por eso esa funeraria hay que investigarla. Esa investigación que está haciendo esa república debe incluir esa funeraria porque es un contrato que se le está pagando, no es gratis. Entonces el responsable de eso que esos seis neonatos hayan aparecido en una funda negra en la puerta del cementerio tiene que tener un responsable y ese tiene que recibir el castigo. El castigo que dice la ley castigo justo. Hay uno de 38 y 40 semanas que fue un referido al hospital de guerra como ya dije con un diagnóstico de sexis y acumulación de bacterias, hongos o virus dentro del torrente sanguíneo. ¿Ok? Y los dos últimos de 24 y 25 semanas nacieron en un hospital en Ciudad de Juan Bosch con diagnósticos de prematuridad, o sea, prematuros. Dice el hospital que fueron entregados a las funerarias. Entonces, la funeraria, la funeraria popular tiene que decir cómo maneja ese asunto y cómo llegaron los neonatos en una funeraria todos juntos en la puerta del cementerio. Vamos a esperar qué pasa. Miren, los virus respiratorios siguen siendo la principal causa de las emergencias colapsadas en centros públicos y privados. Hay un fuerte número, un gran número de personas entre niños y adultos mayores con problemas respiratorios que tienen, que los llegan a padecer de neumonía y bronquitis. Por eso los médicos están llamando a las personas que ante un exceso, varios días con fiebre y síntomas de respiración dificultosa, tienen que buscar ayuda médica obligatoriamente. no puede automedicarse porque eso termina en hospitalización. Ha subido los casos de dengue también en el país, han aumentado las muertes, hay un número de casos en investigación por sospecha de muerte por dengue y todo eso es parte de los datos estadísticos que se manejan en diferentes centros públicos y centros privados. Miren, estamos en octubre que es el mes de la prevención de cáncer de mama y hay muchísimas jornadas médicas en hospitales, clínicas privadas y asociaciones médicas. También hay muchos centros de salud, centros, plazas comerciales que los diferentes seguros de salud instalan sus clínicas móviles para ofrecer a los clientes exámenes de mama completamente gratis. Las estadísticas de cáncer de mama siguen siendo muy altas en República Dominicana y este mes les recuerda a todo el mundo, hombres y mujeres, la necesidad de auto explorarse y acudir a su médico para hacerse el diagnóstico por lo menos una vez al año. yo todos los años a principios de años siempre me hago un examen completo de hecho la cobertura jornada médica del colegio médico del colegio médico de periodistas a principios a mediados de año se hace una jornada de salud y yo participo como siempre y ahí pues me hice mi examen de mama. Haga usted lo mismo aproveche los pregúnteles de seguro médico donde tiene una jornada gratuita de cáncer de papá Nicolau y de exámenes mamarios para que usted se haga su examen en este mes. Donde quiera que usted en los medios aparecen en cada momento diferentes jornadas que buscan que la gente se tome el tiempo para medicar para tener ese examen que debe ser anual por lo menos y seis cada seis meses cuando en su familia hay cáncer de mama o de cuello o cáncer de cuello uterino. Como le dije con respecto al dengue hay 16 personas que han fallecido y que están siendo investigadas esas muertes a ver si pertenecen si fue por por dengue. Mientras tanto siguen siendo los casos de dengue la principal causa en centros hospitalarios y clínicas privadas y públicas a nivel de emergencia. En Santiago hay una jornada Únete a la lucha que la lleva a cabo el doctor Marcel Morel que es el director médico de diagnóstico que informó que durante todo el mes de octubre se están desarrollando actividades para dar exámenes gratuitos a las mujeres y hombres que lo deseen. recuerden que el cáncer de seno en hombres en el país y en el mundo ha recobrado muchos números así que usted tiene que tomar en cuenta eso. También hay cáncer en los hombres y los diagnósticos son cada vez más así que hay que cuidarse también los hombres. Y en Estados Unidos en este momento esta semana la huelga médica más avasallante de todos los tiempos se está llevando en Estados Unidos y está básicamente en Virginia Washington D.C. Oregon Colorado y California afectando a decenas de hospitales y clínicas. Estamos hablando de más de 75.000 trabajadores entre enfermeras y personas que trabajan en diagnóstico en huelga hoy y en huelga desde el pasado jueves hasta este viernes. ¿Qué buscan ellos? Ahí hay dietistas ahí hay enfermeras recepcionistas ortopédicos farmacéuticos que se han declarado en huelga y entre otras cosas es una huelga temporal pero va a durar hasta el próximo sábado o sea hasta mañana a las 6 de la noche. Esta huelga sanitaria se produce como en Estados Unidos vive uno de los paros más grandes en la historia también en el sector automovilístico. también hay muchos más de 25.000 trabajadores de la industria automovilística que están paralizados en esta también huelga que está afectando a los Estados Unidos. Y recordarles que ante este virus gripal que anda que afecta los pulmones que básicamente es un virus respiratorio ante el síntoma concurrente de una respiración forzosa tiene que acudir a su médico tiene que acudir a emergencia para que reciba atención inmediata. Vamos a accesar al periódico la reportera rd.com para que la gente vea cómo está qué información usted puede conseguir ahí de primera y noticias actualizadas y exclusivas ahí está los detalles de la vacuna de la influenza que yo le aconsejo siempre que se vacune contra la influenza el PAI tiene vacuna disponible o tiene otros centros de salud si usted está en una edad joven y si usted está en una edad adulta si tiene problemas cardíacos problemas de cáncer o tiene problemas de diabetes usted debe vacunarse contra la influenza y recuerda pues también utilizar alimentos naturales el limón es un excelente alimento natural que ayuda muchísimo a usted mantener las defensas altas el jugo de naranja también yo insisto con mi jugo con mi té de cúrcuma con limón todos los días pues haga usted lo mismo haga ese ejercicio y ayúdese un poquito a mantener sus defensas altas ahí aparecen unos teléfonos para que usted nos llame puede ser ahora mismo ahí estoy disponible en esos teléfonos ahora mismo usted me puede escribir y yo con muchísimo con muchísimo gusto le puedo responder cualquiera de sus inquietudes vamos a esperar que trae la investigación sobre los neonatos y vamos a esperar cuál es el curso que se sigue a los casos de dengue y las afecciones respiratorias mientras tanto cuídese mucho y en caso de una persistente fiebre de más de dos días hace más de un día tiene que ir al médico a chequearse y descartar dengue descartar COVID y a recibir tratamiento en caso de que usted tenga un trastorno respiratorio que pueda después terminar en una neumonía o peor en una en otras afecciones respiratorias no vamos amigos gracias por estar con nosotros este día en este segmento de salud recuerden sintonizarnos lunes miércoles y viernes estamos a las 6 en punto en vivo estos tres días llevándoles a ustedes cada día una propuesta distinta distinta de salud Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Creo que como siempre la soga se parte por lo más fino porque el Zacateca no es el cementerio. Ese proceso de esa entrega de esos neonatos no se hace al Zacateca, se hace al cementerio, a la administración. Cuando usted va a un cementerio a llevar un muerto, un cadáver, a hacer un entierro, usted tiene que ir a la administración a hacer el pago de los impuestos. Y ese proceso de disponer del Zacateca lo hace la administración. Entonces, hay que buscar la cadena que hay detrás de esto porque no es el Zacateca. Ah, bueno, es el más pendejo. Ahora sí. Ahora sí. Pero él en realidad no es la persona que debe ser sancionada. Tiene que haber una cadena de investigación que llegue al principio. Porque miren, los neonatos que dice el mismo informe que fueron entregados con sus mediecitas, con su pamper, con su ropa, yo no sé cómo sacan a un cadáver de un hospital. Yo no sabía que lo sacaban en funda. Yo pensé que eso era un procedimiento. Porque eso lo saca a través de una ambulancia, de un carro fúnebre. O sea, ¿cuál es el proceso, cuál es el protocolo que tiene ese hospital para sacar los cadáveres y llevarlo a darle a la sepultura? Y ese cementerio, esa funeraria tiene un acuerdo firmado con ese hospital y eso es por dinero, ese contrato, eso no es gratis. Entonces, todas esas lagunas que hay en esta investigación, hay que cerrarlas. Porque no es que el Zacatecas va a cargar con la culpa de todo el mundo. Tiene que haber sanciones y sanciones, ahí tiene que investigarse la funeraria. El último procedimiento del hospital, ¿quién fue? ¿Cómo fue? Y también, por supuesto, al Zacatecas, porque él recibió, como dice él, una funda con seis cadáveres. Y él lo deja en la puerta, también él tiene una responsabilidad, también. Pero toda la responsabilidad no es del Zacatecas. Y revisando un poquito las informaciones, en ese sentido, que han salido en los diarios, él se llama Hilario Pascual y le dicen el grillo. Se encontraba prófugo y fue a través de un comunicador que se entregó en las primeras horas de este viernes. Él también llegó con algunos familiares. Pascual declaró a través de un video que circula en algunas redes sociales, que no es culpable de haberlo matado a los bebés que fueron hallados en el lugar y que se entregó en las autoridades. O sea, grillo, grillo, sabemos que tú no lo mataste, grillo. Es el procedimiento que tú llevas, que a ti te pagan para ese procedimiento. Dice que se encontraba tomando alcohol cerca del cementerio. Le pusieron los cadáveres, no sé si fue en la mano, lo llevaron en un carro, un caballo, un burro, y que le entregaron mil pesos sin ningún documento. Por eso yo insisto, la funeraria tiene que explicar cómo es que hace ese proceso. O sea, la funeraria lo entierra en una fuerza común, a los neonatos, en una funda negra. Lo saca de la funeraria en esas condiciones. Estamos hablando, ¿y cómo salen del hospital los neonatos muertos? Todo es un proceso que hay que verificar, que hay que investigar, porque hay muchas cosas sueltas que nos mueven a nosotros a pensar que hay cosas que no se han dicho, que hay cosas que están raras, que hay cosas que no entendemos, que hay que leer entre líneas. Y me parece que hay algo entre líneas que nadie está revelando, o que no sabemos, o que se están ocultando. Entonces, mientras tanto, hay un ambiente como raro, con todas las informaciones que están surgiendo. Y entonces, los medios de comunicación no tienen una investigación clara, precisa, que uno pueda decir a la gente lo que está pasando. Porque el pueblo está interesado, el pueblo quiere saber. Porque quizá los neonatos no tengan familia, o quizá tienen familia de casos recursos, que no pueden asumir el entierro, el costo de un entierro. Pero son dominicanos, son menores, son recién nacidos. El pueblo los respalda y los quiere apoyar. Y ellos merecen tener un entierro digno. Y ellos merecen, y su familia también, aunque las familias lo hayan dejado en los hospitales, por razones que no conocemos. El pueblo quiere saber cuál es el procedimiento que se les sigue para que esto no vuelva a pasar. Porque no puede volver a pasar. La investigación de este caso, Habla de que algunos de los menores, de los neonatos, creo que tres específicamente, eran en la ciudad haitiana. Y que había también varios, creo que tres niñas y tres, no, cuatro hembras y los demás varones. Y creo que eran tres de nacionalidad haitiana. Y, pues, los, el procedimiento que se les sigue a este asunto, la investigación lenta, pero está ahí. Vamos a cerrar con este video, es de la celebración, la culminación de las actividades con motivo del 53 aniversario de la Federación, de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, el AMPA. Que cerró con una actividad, un almuerzo, una actividad muy bonita, de confraternidad y armonía, con la asistencia masiva de cientos de agrónomos de todo el país, veterinarios y todos los que forman parte de este gremio. Fausto Tejada tuvo a su cargo el discurso principal. Hay también los ministros de Agricultura y el presidente del Frente Agropecuario, el PRM, también estuvo allá. Y vamos a ver qué pasó en esa actividad que fue en la Salón Independencia del Ministerio de Defensa. Este encuentro demuestra la unidad del sector agropecuario de la República Dominicana. Agradecer la presencia de nuestro, pudiéramos decir, líder del sector agropecuario, Hipólito Mejía, que ya ha sacado un poco de su tiempo para acompañarnos. Y con ello agradecerle el tiempo a todos los demás que sabemos que tienen una agenda bastante ocupada. Créanme que valoramos en su verdadera dimensión el que ustedes estén aquí acompañándonos y apoyándonos en esta actividad. Miren, queridos colegas, nosotros como gremio nos hemos puesto como norte mejorar la calidad de vida del profesional agropecuario. Yo me siento muy contento de este día acompañándonos. Nosotros que comenzamos esta organización, lo hicimos con un interés claro de que el agropecuario sea la vía más esperita hacia el agricultor dominicano. Y esa pasa la solución del problema alimentario de la plaza. El verdadero trabajo lo hacen los profesionales, agrícolas, los técnicos, hombres y mujeres que se han dedicado en cuerpo y alma a transformar y a ser más eficientes y más productivos. A preñar la tierra, pero con productividad y mucha eficiencia. Son ustedes los responsables. Por eso, en el día de hoy, desde lo más profundo de mi corazón, yo los felicito a todos ustedes. Ustedes hicieron posible que la FAO reconociera a la República Dominicana como el primer país en la región de haber disminuido los niveles de hambre de 8,3 a solo 6,3. Ustedes fueron los responsables que en el año 22 la economía creció 4,9 y ese... Casualmente, ese almuerzo fue el día que se celebró el Día Nacional del Agrónomo. Ahí, además, habló también el expresidente Hipólito Mejía, quien se le entregó una placa de reconocimiento por su trayectoria en el sector agrícola. Recordemos que uno de los primeros presidentes de Lampa fue Hipólito Mejía. También Fernando Durán recibió un reconocimiento, fue también presidente de Lampa. Y Víctor Hugo Hernández, exministro de Agricultura, también recibió una placa de reconocimiento por sus aportes al sector. El ministro de Agricultura resaltó la importancia del trabajo del profesional agropecuario como el principal soporte para la producción de alimentos. Y Tejada, que es el presidente de Lampa, dijo que está pidiéndole al gobierno que incluya en los proyectos habitacionales y en las pensiones dignas a los miembros de ese sector. Un apoyo masivo del gremio a ese cierre de las actividades conmemorativas al 53 aniversario de Lampa, que concluyeron con ese almuerzo y además se bailó al final. Y previamente los agrónomos tuvieron un operativo médico durante todo el día con especialistas, hicieron unas jornadas de reforestación y asistieron a una homilía para los agrónomos que han muerto, que han fallecido y también para los que están enfermos. Así que así concluyó la semana aniversaria de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios. Ahí están nuestros teléfonos para que nos envíen sus mensajes a través de su WhatsApp. Ahí pueden enviar todo lo que necesiten, que nosotros hagamos eco por aquí. Y recordarles que en nuestro portal, lasreporterasrede.com, usted consigue todo lo que necesita saber para estar actualizado. Esta noche a las 10, estamos en las 7.90 AM, La Voz del Trópico, para los que quieren escuchar el programa, esta noche a las 10. Y tan pronto terminemos, ya son casi las 7, pues Wilkin sube este espacio a nuestro canal, Las Reporteras RD. Además que usted consigue ahí también otros materiales que tienen que ver básicamente con el presidente de la República. Ahí subimos sus informaciones. Mira, me voy a cerrar con esta gorra de más cambio, Wilkin, porque tú sabes que estamos en plena campaña. ¿Verdad que sí? Bueno, pues será el uniforme de más cambio. Míralo ahí, ahí está. Tengan un fin de semana, Wilkin, y los amigos televidentes. Y nos reencontramos el lunes con una propuesta completamente distinta, pero informativa. Las Reporteras en Salud, Domi García Saleta. En Salud, programa de temporada. ¡Suscríbete al canal!